Música Aquí solo se habla de Doctorcito Wesley, el morbo que han generado alrededor del daño que se le ha hecho a este joven es irreparable y da pena y vergüenza. Es que esos videos no existen, lamentablemente esos videos no existen y no puedo hablar ni referirme a unos videos que no están como elementos de prueba aportados a este caso. ¿Y qué usted cree que pretende en ello, entonces, componer esos videos y reproducirlo ahí? Dilatar el proceso. ¿Dilatar el proceso? Sí, sí. Dilatar el proceso, no, y destacar. Licenciado, ¿qué usted tiene que decir para esos comentarios que hay, que ustedes están tratando de retrasar este proceso con esos argumentos que muchos a veces dicen que son innecesarios? No, no, bajo ninguna circunstancia, aquí todos queremos. Licenciado, ¿y qué usted tiene que decir sobre que la otra parte dice que esos videos no son importantes, los de la discoteca, pero sin embargo ustedes quieren que sean reproducidos y que sean acogidos como prueba? ¿Qué usted tiene que decir sobre eso? Que ellos dicen que... Que no existen los videos. Ajá, como que esos videos no son importantes. Lo que pasa es que para el Ministerio Público una cosa es con guitarra y otra con viola. Señores, agarren su silla plática y siéntense. Estamos aquí detrás de nosotros, la sala de audiencia, donde será realizado el caso de Josomar Fernández versus el doctorcito Luis y Chiquito. Señores, estén pendientes a todos los detalles. Ustedes saben que aquí no dejamos pasar ningún detalle. Así es que vamos a estar pendientes. Ya están todos aquí, el doctorcito Luis y Chiquito y los familiares de Josomar Fernández también, señores. Así es que va a dar inicio como eso de una hora. Manténganse activos que lo que viene, señores, ahora viene muy, muy fuerte. Va a hablar el doctorcito, va a hablar Luis, va a hablar Chiquito. Vamos a ver y por eso que le digo que se mantengan pendientes. Porque hoy cuando viene a ver, cuando viene a ver es el día de que escuchemos los testimonios de los imputados. Así es que manténganse ahí, señores. Vamos allá. Uno, dos imputados. ¿Tiene el Ministerio Público una prueba balística que se le hizo al uno, dos imputados? La respuesta es no, no la tiene. Porque alegremente ellos ni siquiera saben quién disparó, cuántos disparos hay, cuántas balas tenía el cuerpo en el momento. Es una, es tres imputados. Por lo que nosotros entendemos, la defensa del Ministerio Público, que lo solicitado por el Ministerio Público carece de fundamento y base legal en su totalidad. Y lo rechazamos. Vamos a ver, señor. Muchas gracias. Miren, magistrada, nosotros como defensa técnica de Aleixón de Jesús, estamos muy conscientes de la acusación del Ministerio Público de la propuesta. Ni siquiera podrán ser aprobadas un 30%, mucho menos para solicitar esta agradecación jurídica que ha solicitado. ¿Por qué nosotros le llamamos abrazión? Si nosotros no vamos a los veos rectores del artículo 321, no le da facultad al Ministerio Público para posicionar eso. No, la facultad se la da al tribunal, el tribunal ha observado, y a juicio de estas tres juzgadoras no ha pasado esta situación, por la cual el tribunal tenga que advertirle a las partes que realen el artículo 305 de 1 para defenderse de una nueva alimentación jurídica. Entonces, nosotros no sabemos de dónde le nace al Ministerio Público establecer y aprobarse atribuciones de un tribunal. Toda vez que el legislador adjetivo, ha sido usado y ha propuesto en los principios rectores del Código de Proceso al Penal la separación de funciones. El artículo 321 de la Código de Proceso al Penal es una función exclusiva a los juzgadores. No ha sido una función que le toque a un creyente, a un ministerio público o a una defensa extensiva. Eso es el primero. Bueno, en segundo orden, o honoradas de juzgadoras, aquí no se ha promovido una prueba para que el tribunal, por su suspicacia, amplia felicia y máxima referencia, tenga que hacer uso de esta disposición normativa. Bueno, respondiendo a lo que establecía el Ministerio Público conforme al pacto, obvio que aquí no se pudiera ni siquiera hablar de una imputación por la ley 631, porque esta ley lo que habla es sobre porte de penencia de armas. Si a mí, a mi día de hoy, y vos por ejemplo conmigo, me hiciera una imputación por ley de armas y se me levantara un expediente, se diría que yo, en el registro de interior y policía, no puedo o no tengo licencia para portar armas de polo. Y es correcto porque yo no las tengo. Entonces, para poder probar esta imputación, debe necesariamente ocuparse con armas de polo ilegal dentro de mis ropas o mis pertenencias o dentro de mi dominio, lo cual no ha ocurrido en la especie de mi ciudadano marido. De igual manera, aquí ni siquiera se ha aprobado un robo para el Ministerio Público establecerle a ustedes tres que aquí hay un crimen precedido de otro crimen. Me permito hablar de las pruebas desahogadas, porque el Ministerio Público eso es lo que ha tomado para apropiarse de una imposición normativa que no les es facultativo a ellos, porque ellos establecen que de las evidencias transformadas en pruebas desahogadas ante este plenario se pudiera dar al trate con que pudiera existir un crimen precedido de los tribunales. Pero el tribunal, la escena del crimen fue tan manipulada que ahí solamente se fue en un casquillo, cuando aquí están hablando de supuestamente los disparos. El tribunal aquí ni siquiera se le ha hecho una alta inspección de cosas, conforme establece la norma del vehículo, donde murió yo, lamentablemente, para que el tribunal pueda saber a si se sienta a la hora de deliberar y fallar el derecho, de dónde provino el proyectil que le llevó la vida a ese hombre. Es una competencia de la defensa técnica, no es una competencia del investigador, porque ese vehículo no es parte de una escena del crimen, pero ese vehículo brilla por su ausencia. Ah, no, pero medianariamente, si nosotros podemos pedir que se valiera una calificación jurídica, como ni siquiera es atribución del Ministerio Público, pretender utilizar el artículo 321. Nosotros entendemos que esto no tiene asidero jurídico, ni en este tribunal, ni en ningún otro, por lo que vamos a solicitar que sea rechazada la petición que hace el Ministerio Público en pleno en forma de la magistrada de Judito y que se continúe con la audiencia. Bueno, señores, ya ustedes acaban de ver que hay mucha tensión en el tribunal, porque los representantes del Ministerio Público y los abogados de Yosomar Fernández le han solicitado al tribunal la variación de la calificación jurídica. Esto significa, señores, que la calificación jurídica que tiene el caso actual, la condena podría ser de 20 a 30. Si cambian la calificación jurídica, señores, podrían llevar una condena de 30 a 40 años. Insólito, señores. Más adelante les voy a mostrar la reacción del hermano del doctor Nastra. Así que no se vayan. La tribunal era una petición. Y más que una petición, las fiscales cuando hacían uso de la palabra manifestaban que querían realizar al tribunal una observación a los fines de que el tribunal tomara las medidas de lugar en virtud de las disposiciones que ciertamente establece la norma procesal penal. ¿Cuál ha sido esa advertencia que ha realizado el Ministerio Público? El Ministerio Público le ha indicado a este tribunal que según la visión tanto del Ministerio Público como de los acusadores privados, ellos advierten que la calificación jurídica con la que llegó el caso al tribunal no es la que corresponde a los derechos que han sido presentados. Y ante esto invitan al tribunal a que verifiquemos esta situación y hagamos lo que ciertamente es una cuestión facultativa del tribunal de realizar, en caso de que exista alguna variación a la calificación jurídica. ¿Qué ha podido verificar el tribunal? Ciertamente verificó inicialmente los hechos que han sido presentados ante nosotros y sobre esos hechos lo cierto es que el numerito, la calificación que se adjudicó sobre los mismos no está conteste a lo que la Fiscalía y los creyentes consideran de ser. Y el tribunal ha tomado en consideración que aún cuando es una cuestión facultativa del tribunal pues tiene que escuchar las peticiones de las partes. Los abogados se han opuesto de manera vehemente a esta postura bajo las alegraciones que ellos han expresado y que en ese orden de ideas pues el tribunal tiene que cumplir con la obligación de realizar lo que por facultad ciertamente nos corresponde. Y es en ese orden de ideas que el tribunal ha escuchado los hechos esos hechos aquí no se han modificado no se trata de una ampliación de acusación y que el tribunal inclusive en el momento procesal de concluir este juicio también tiene la facultad de otorgar a los hechos su verdadera fisonomía jurídica no solamente por mandato del artículo 336 del Código Procesal Penal Dominicano sino además por mandato de lo que es el principio y una novencuria. Pero además de eso aquí el tribunal lo que debe cumplir es con el mandato que establece la sentencia del tribunal constitucional y es en este contexto que el tribunal luego de ser puesto en condiciones de verificar en este momento procesal que aunque el tribunal no se ha retirado a deliberar que están dadas las condiciones para que los abogados puedan reajustar cualquier cuestión es que considera este tribunal que están dadas las condiciones a los fines de que los abogados ante la advertencia que hace el Ministerio Público reajusten sus medios de defensa a los fines de que si en el improbable caso al momento de este tribunal decidir tiene que tomar alguna medida a respecto pues ya los abogados, los imputados, hayan ejercido de manera fehaciente sus medios de defensa. Y decimos de forma fehaciente, siendo, yéndonos más allá de lo que aquí se ha establecido y decimos esto porque aquí no se ha variado los hechos. Estamos frente a los mismos hechos que hasta este momento el pleno de la defensa ha venido defendiendo. El tribunal lo único que está haciendo es que está haciendo la observación requerida por el órgano persecutor por considerar una cuestión de debido proceso y porque además es una obligación del tribunal que ante una observación de esta magnitud de llevar algún tipo de lógica, el argumento vertido por las partes pues disponer al respecto. Es en ese caso entonces que el Ministerio Público, y así lo va a acoger el tribunal bajo la premisa de que en el improbable caso de que esto tenga que acontecer pues ejerciten estos medios de defensa y que el artículo 304 párrafo 2 que es como ha llegado este tribunal, los abogados tal como se desprende de los hechos que han sido presentados acá, hagan su esfuerzo de una manera mayor sobre el 304, la letra capital del 304, misma situación acontece con el artículo 66 párrafo 5 por el 66 párrafo 2, en este caso de la ley 631-17. Finalmente, este tribunal, ante lo avanzado de la hora, 8.32 de la noche, va a disponer el receso de este juicio y lo va a hacer para el día de mañana a las 9 horas de la mañana. Gracias. 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 A todo el que portó una arma de fuego y no tenía los permisos que se requieren por el Ministerio de Interior y Policía para aportar esa arma. ¿Cuáles son de los tres? Los tres. Pero dicen ellos que dentro de las pruebas del Ministerio Público no hay una arma de fuego. No. No hay un informe balístico. Sí, pero hay que recordar, y más a ustedes que estuvieron presentes en todas las audiencias, que hay tres testigos que fueron víctimas del atraco, que testificaron que los imputados portaban arma de fuego al momento de realizar el atraco. Además, el simple hecho de que el joven Yosomal Fernández haya muerto a causa de un disparo significa que el atraco se ejecutó con arma de fuego. Pero se habla de un tiroteo. ¿No pudo venir de otra parte? No, no hubo tiroteo. Hubieron dos disparos hasta ahora. Eso es lo que se ha aprobado. ¿Y se confirmó que lo hicieron ellos? Sí, hay pruebas suficientes. ¿La valoración de la audiencia siria en el día de hoy y qué tanto se avanzó? Sí. Mira, en el día de hoy, en virtud del artículo 321, tanto la Fiscalía como los creyentes pidimos la variación de la calificación jurídica toda vez que se ha demostrado que hubo una arma de fuego. Hay personas que dicen que está o no está en los elementos de prueba, pero sí es cierto que el joven Yosomal Fernández fue muerto por una boda. Eso no lo digo yo, eso lo dice la necrosia. Doctor, ¿qué ha pasado con los videos de la Cámara de Seguridad? ¿Por qué no lo han querido mostrar? Es que esos videos no existen. Lamentablemente esos videos no existen y no puedo hablar ni referirme a unos videos que no están como elementos de prueba aportados a este caso. ¿Y qué usted cree que pretenden ellos, entonces, componer esos videos y reproducirlo ahí? ¿Otra audiencia? ¿Dilatar el proceso? Sí, sí. ¿Dilatar el proceso? No, y destacar que aun cuando existieran esos videos de dentro y fuera de la discoteca, el hecho no ocurrió dentro de la discoteca, entonces serían irrelevantes. No tiene ninguna... No, 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 no. No, 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 no. La parte de la defensa del doctorcito lo que quieren es que como impedir que el proceso se realice, retrasarlo, esa es la palabra. Así que ya ustedes saben, señores, estén pendientes aquí y sigan compartiendo este contenido. Lo dejaron para el próximo viernes y aquí estaremos para traerles todas las informaciones. Estoy un poco sofocado, señores, por estar caminando y atrás de la información. Así que compartan, denle like. Vamos allá. ¿Qué significa eso? Ellos buscaban otro tipo de calificación jurídica para que la pena sea aumentada. Básicamente sin fundamento y así el tribunal lo entendió y por eso rechazó el pedimento y mantiene la misma calificación jurídica que todos ya sabemos y conocemos. Licenciado, ¿qué usted tiene que decir para esos comentarios que hay que ustedes están tratando de retrasar este proceso con esos argumentos que muchos a veces dicen que son innecesarios? No, no, bajo ninguna circunstancia. Aquí todos queremos que el proceso continúe, que el proceso se dé rápido porque también queremos llegar al fondo de esto. Eso son técnicas de los abogados creyentes, decir que estamos dilatando. Aquí no queremos dilatar, mira que ahora estamos saliendo nosotros de este proceso. En ese mismo orden. Bajo ninguna circunstancia. No nos conviene a ninguno ningún tipo de dilatación. Iba a preguntar eso, que cuál sería la conveniencia de la parte de la defensa. Ninguna, pero los representados de nosotros están detenidos, están presos. ¿Por qué vamos a querer nosotros retrasar? Si a lo que realmente le afecta un retraso de un proceso es a los imputados. Usted es el abogado de Luis, ¿cierto? Luis. Luis es el que emitió el video, la cual estuvimos viendo en la audiencia anterior, donde usted dijo que se autoincrimina y que esto invalidaría lo que sería esa prueba. Sí, claro. Nosotros entendimos en su momento que ese video violentaba derechos, específicamente el derecho a la autoincriminación. ¿Por qué lo decimos? Porque la declaración de un imputado no puede ser prueba. Él no estaba primero asesorado legalmente. Tú no sabes bajo qué circunstancias lo llevaron a él a hacer ese video. Aquí todos sabemos que cuando una policía nacional está detrás de una persona que está siendo investigada, ¿cuál es el desenlace? Entonces, una persona que en esas condiciones haga un video, ¿qué tipo de validez puede tener? Bueno, nosotros solicitamos la invalidación de la misma, pero el tribunal la acogió y ustedes lo vieron todo, fue presentado. En su momento nosotros nos vamos a referir llanamente referente a todo lo que él dijo y bajo qué circunstancias lo llevaron a él a hacer ese video. ¿Qué de cierto, Billy, que me llegó una información, que por eso es motivo de esta conversación, para que usted lo aclare de sus propias palabras? ¿Qué de cierto que supuesta y alegadamente usted le dijo a su cliente en una conversación como que se disculparan, como que se echaran la culpa? No, no. ¿Los familiares no están de acuerdo? No, falso de toda falsedad. Nunca he tenido ese tipo de conversación con mi cliente en ningún momento. Incluso negativo. Licenciado, ¿y qué usted tiene que decir sobre que la otra parte dice que esos videos no son importantes, los de la discoteca, pero sin embargo ustedes quieren que sean reproducidos y que sean acogidos como pruebas? ¿Qué usted tiene que decir sobre eso? Que ellos dicen que esos videos no son importantes. Lo que pasa es que para el Ministerio Público una cosa es con guitarra y otra es con violín. Lo dijo una de las supuestas, de las personas que acusaban a nuestros representados del robo, una de las supuestas víctimas del robo, y lo dice el dueño de la discoteca, que a requerimiento del Ministerio Público le entregó los videos de la discoteca. ¿Por qué no figuran en este proceso? ¿Dónde están esos videos? ¿Qué ocultan? Es una simple lógica. Dicen que esas cámaras era imposible enfocar porque el hecho no pasó al frente. Pero eso no lo sabemos, eso lo saben ellos, nosotros no lo sabemos. Sí, el dueño de la discoteca, uno de los copropietarios, sí lo dijo, que le entregó unos videos. El Ministerio Público debió presentarlos y que nosotros determináramos. Sí, ciertamente no enfocó, ciertamente no se vio nada, pero nosotros no sabemos qué tenían. O sea, usted está confirmando que nunca lo ha visto esos videos. Nunca lo vimos. Y no formaron parte de ellos. Algo que causó intriga en el justo momento cuando se reprodujo dentro de la sala de audiencia y en la posterior reproducción a través de las redes sociales del mismo fue el video de Luis cuando dice que el doctor Nastra le ofreció un millón a Chiquito para que se eche la culpa. Pero mi pregunta sobre eso es, ¿esto tiene repercusión legal contra el doctor Nastra o se obvia del caso? Bueno, vuelvo a lo mismo. Eso no tiene ningún tipo de repercusión porque no nos consta ningún tipo de las declaraciones que él dijo. Por eso decíamos que nosotros entendíamos que ese video o la reproducción del mismo violentaba el derecho de la no autoincriminación. Porque yo decía, ¿bajo qué circunstancias ese imputado hizo ese video? ¿Había una supervisión? ¿Estaba asesorado legalmente? ¿Bajo qué situación lo llevaron a hacer ese video? Esa es la pregunta que debemos hacernos aquí. Bueno, muchas gracias, Billy Jerónimo. Billy Jerónimo. Bueno, Billy Jerónimo estuvo con nosotros. Bueno, señores, ustedes vieron aquí. Estas son las declaraciones del abogado de Luis, señores. Acaba de confirmar y dice que no vio, que no ha visto aún los videos de la discoteca que se han depositado aquí al Ministerio Público, que dijo uno de los dueños de la discoteca, en su testimonio, afirmó y dijo que fueron entregados esos videos a un representante del Ministerio Público. Y el abogado de Luis dice que esos videos ellos jamás lo han visto y por eso es que quieren su reproducción, para ver si es verdad que enfocan o no enfocaron el hecho. Señores, manténganse aquí activos, que este canal todos los detalles se lo está dando. Ya ustedes han visto todos los videos y aquí pueden apreciar que no se escapa un solo detalle. Nada, compartan, denle like. Vamos arriba, a ver a ver si vamos a TV Show. Este que van a ver a continuación es el hermano del doctor. Estuvo, señores, brindándole su apoyo al doctorcito con algunos movimientos. Aquí, señores, se aprecia que estaba como un poco cansado, acompañado de esta joven con una camisa manga larga color verde, aún no identificada. No se sabe si es pareja del doctorcito, si es familiar o si es amiga. Suscríbanse.